...que los congresistas cumplamos con nuestras funciones y obligaciones. Perfecto, muchísimas gracias, vamos a estar atentos. Con esta de mi parte, el caso de Tijero, Goday, cuéntenos en qué va. Bueno, el caso de Sada, Goray y Marcaru sería uno de los brazos articuladores de la red de corrupción inquestada en la nefasta gestión de Pedro Castillo. Uno de los brazos articuladores que también utilizó las instituciones del Estado como el Ministerio de Vivienda, donde van a tener que ser convocados a la Comisión de Fiscalización. Salatiel ha confirmado su presencia para el día de mañana. Entendemos que Sada, Goday, Meneses Sodar, que es el exesposo de Sada, ahora que ha sido funcionario de Marcaru y de diferentes instituciones del Estado, ellos van a tener que acudir a las citaciones. Si no lo hacen, se pide al Pleno del Congreso las facultades para que estos vengan de grado de fuerza. El caso del comunicador de Raya... En el caso también de Mauricio Fernández, se refiere usted, él ha sido también debidamente notificado. Entendemos que nosotros vamos a cumplir con todos los procedimientos. Por eso reitero, tenemos esas facultades de que ellos puedan ser citados de grado de fuerza. No queremos llegar a esos extremos. Espero de que ellos, por el bien de su situación jurídica, puedan acudir a las citaciones que hacemos en el Congreso. Que actuemos de acuerdo a las normas, de acuerdo a lo que el Pleno establezca. Ver, básicamente, el procedimiento. ¿El Poder de Chalán y Sal? Para mañana está confirmado Salatiel Marrufo. Los demás citados, como Sada Goday, me refiero a Meneses, el exesposo, Tijero, ellos están debidamente notificados. En caso de inconcurrencia, reitero, ellos tendrán que venir de grado de fuerza. ¿Se cae esta pretensión del Congreso del Bellido de pedir amnistía para el expresidente ante esta decisión del Poder Judicial que ha rechazado un nuevo recurso que buscaba que se resuelva, que no existe una imputación concreta en el delito del golpe de Estado? ¿Estamos hablando del delito de rebelión y conspiración? Disculpe que lance una pequeña sonrisa. Bueno, acá hay que ser serio, sincero, pero lo que dicen estos congresistas a veces ya causa estas acciones circenses que en su momento dijeron de que el expresidente había tomado un brebaje, de que no había descansado bien, ahora de que alguien ha pretendido atentar contra su vida, carentes, sin asidero real. Así que nosotros los congresistas debemos actuar de acuerdo al marco normativo, no estamos supeditados a las normas, hay que seguir indagando. Ahora tenemos otro de los brazos articuladores de la nefasta gestión de Pedro Castillo. También tenemos en el Fondo Mi Vivienda, Sunar, Sencico, instituciones del Estado que habrían favorecido indebidamente a Marca Grub, a Sala Agoray, a Saladiel Marrufo, a General Alvarado. ¿O se está de acuerdo con esta resolución del Poder Judicial y descarta, digamos, que se anule esta imputación? El Poder Judicial debe, tiene la obligación de actuar de acuerdo a la ley. Y aquí jamás hubo, digamos, un intento de obstruir la gestión del expresidente Pedro Castillo. Todo lo contrario, nosotros, ustedes han sido testigos de aquel 7 de diciembre cuando Saladiel Marrufo narraba todo el ingreso de dinero oscuro que venía de Marca Grub donde estaba involucrado el expresidente Pedro Castillo. En su desesperación, Pedro Castillo intenta cerrar el Congreso fallidamente y ya, bueno, todos conocemos el desenlace, ¿no? ¿Qué le ha parecido justamente lo que la Fiscalía ha dado a conocer? Esa advertencia, esa alerta que la señora Chávez, la ex-premier, habría mentido al juzgado dando a conocer que algunas propiedades eran suyas y en la actualidad se puede comprobar que no, incluso una ha sido vendida. Mire, y todo eso llama la atención y todo eso comprende a realizar una exhaustiva investigación tanto en el Ministerio Público y en la Comisión de Fiscalización. Así que hay mucho que investigar respecto de la señora Chávez. Habría participado en este intento de Pedro Castillo para cerrar indebidamente el Congreso rompiendo el orden democrático. Así que en su momento se les den una drástica sanción ejemplar. ¿Cómo ha tomado usted la justificación del presidente Corpac en el sentido de que está con gripe?